Miren que hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí, si yo quería ofrecer mi... Uy, 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 estoy mirando, estoy ahí mirando a mi amigo Cairo Herrera, claro, estas ya son imágenes... Qué impresionante lo que se vivió en Durazno, qué impresionante, a puro rock and roll, yo les dije... Bueno, por ahí nuestro queridísimo Leo Muraña, el corresponsal que tenemos en el centro del país, no se perdió detalle de lo que fue realmente esa maravilla. Una invitación que, bueno, excede absolutamente a los duraznenses, es a nivel de todo el territorio nacional. Pero, ¿qué les parece si disfrutamos del material, del trabajo realizado por Leo, que, por supuesto, bueno, puede pasar desde un paraje perdido, chiquititito, allá en el norte del departamento, o a uno de estos eventos verdaderamente fantásticos que se llevan adelante en Durazno. Las felicitaciones desde aquí y vamos a disfrutarlo. Gracias Humberto, junto a los compañeros Esteban Guerrero y Juan Lucas Muraña en imágenes, vamos a proponer el siguiente trabajo especial desde aquí, desde Parque de la Hispanidad, Durazno Rock 2023. Por el escenario principal pasaron varias de las principales bandas de nuestro país. Llegamos a ustedes, ustedes ya lo saben, claro está. Gracias al servicio 5G de Antel y los equipos Motorola. Ya nadie escucharé, yo sé tal vez, mejor será mañana, ya nadie escucharé. Eso desde que se supo la fecha, la hora de comienzo, ya estábamos todos esperando. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar, porque a través de ustedes llegamos al público, no solamente en nuestro país, sino del exterior. Gracias, muchas gracias por estar. Bueno, hoy estamos en el Durazno Rock, que no es el Pilsen Rock. El Pilsen Rock, anhelo, sueño, poder tenerlo el año que viene. Para eso tengo que seducir a Claudio Picherno y tengo que seducir a la gente de Pilsen. Veremos qué pasa. Mientras tanto disfrutemos de esta hermosa fiesta, con grandes bandas como No te va a gustar, Wittles, La Tripe de Nelson, Grafolitas que vuelve. Hay una que quiero escuchar y disfrutar, que es Cuatro Cuervos, porque está mi amigo Cairo Herrera ahí, entre otras. Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar No me puedo curar Para salir No hay que golpear Si nunca fui Bien recibido No sé qué hago acá Y bueno, la verdad que nos adaptamos a todo. Nos gusta tocar en lugares grandes, con mucha gente. Y también nos gusta estar cerca. Por eso cuando vinimos a hacer el acústico fue algo un poco más íntimo y también lo disfrutamos un montón. Tenemos repertorio muy amplio como para aprovechar de los dos mundos. Hoy nos toca acá, en este lugar, donde ya muchas veces estuvimos. Los 30 años de granbolistas que no podían pasar desapercibidos Durán no tenía que estar con ustedes. Así que bienvenidos. Estuvieron en su casa. Durán no, por supuesto, que los quiere mucho. Y bueno, la verdad que fue un show espectacular. Desde donde se viera, recorríamos por todo el parque y de todos lados se le veía lindo. Seguramente ustedes del escenario tienen mucho para contarnos. Así que bueno, felicitaciones. A seguir y a volver pronto. El gran regreso de nuestra banda, nuestra querida banda de grafolitas. Lo mencionaste a la pasada. Sí, señor. Como todo duraznense, estamos esperando. Tenemos todos la camiseta puesta por la grafo. Esperemos que no sea solo el Durazno Rock. Esperemos que este sea el trampolín, que los entusiasme para seguir unidos. Y en la medida que a ellos les vaya bien, que es lo que nosotros decíamos, también les va bien a Durazno, porque es una manera de promover este nuestro departamento, esta nuestra ciudad y lo que es la apuesta nuestra a los eventos y a la cultura. Mencionaste el Pilsen Rock, mencionaste a Claudio Picherno. En aquella oportunidad, varios departamentos le sacaron el cuerpo a ese gran evento por miedo. ¿Quién fue el que levantó la mano y dijo yo lo quiero? Vidalín. ¿Habrá una evolución de gentileza en esta oportunidad? ¿Sos optimista, siempre? Soy optimista por naturaleza. Lo vengo dragoneando a Claudio. Ahora me estoy haciendo desear un poquito, me ha estado llamando. Yo por razones de salud, porque todavía no estoy enteramente bien, no he ido a Montevideo. Pero si no viajo esta próxima semana a Montevideo, lo voy a invitar a que venga él a Durazno. Y bueno, para tratar de entusiasmarlo, para que eso se transforme en realidad. La propuesta era disfrutar este encuentro, tanto de la banda, tanto de las personas, que bueno, que somos ya hermanos, de toda una familia. Y bueno, disfrutamos de este reencuentro con estos hermanos y también con el público, que era el otro reencuentro. Y bueno, la verdad que pasamos mal, nos divertimos mucho, pasó muy rápido, lamentablemente. Pero bueno, estamos muy agradecidos a todas las personas que nos apoyaron, a todo el equipo. Y bueno, seguimos con el camino. La Intendencia de Durazno ya está trabajando desde hace mucho tiempo, claro está, con la nueva edición del Festival Nacional de Folclore, que se desarrollará también aquí en el Parque de la Hispanidad. El Intendente, Carmelo Vidalín, ya dio a conocer la grilla de artistas. Vamos a ir preparando las otras fiestas. Tenemos el Festival de Folclore en febrero, con la presencia de Carlos Vives, los Palmeras, el Chaqueño, Palavechino, Soledad, los del Suquía, por nombrar a los extranjeros que vienen, más los muchos charrúas de oro que han pasado por el escenario San Pedro y artistas de todo el país, los duraznenses, más el ruedo gaucho. Y una semanita antes, porque al Intendente le gusta la movida tropical. A mí me gusta el Cachequengue. El Cachequengue. Seguro que sí. Y bueno, vamos a tener esa movida tropical también aquí en el Parque de la Hispanidad. Subrayar, ya que lo mencionaste, Festival de Folclore número 50, entrada totalmente gratis. Entrada gratis es una manera de agradecerle al pueblo y a todos aquellos que de una manera u otra han hecho posible que ese festival que fue creado por el doctor Iturria sea esta realidad del día de hoy. Mire qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo... Y sí, se nos va volando el programa y más cuando tenemos materiales tan lindos para compartir. Vamos a seguir recorriendo todo Uruguay, vamos a seguir esta comunicación que mantenemos por ahora tres veces por semana, pero que seguramente se irá acrecentando porque los materiales, las fiestas, los eventos, las personalidades, los acontecimientos que suceden a nivel de los 19 departamentos de nuestro país, así seguramente lo irán ameritando. Como les decimos siempre, muchas gracias por haber estado allí. Nos estamos reencontrando para seguir compartiendo Matecito mediante todo Uruguay. aquí en este gran ventanal que se abre de par en par en VTB. Mire qué hermoso mi país, amigo, los mil caminos que yo recorrí. Sí, usted...